Buenas tardes, lunes 16 de octubre. Cada vez que veo o veo anunciado el nombre de la rosa, no pude evitar la sensación que tuve la primera vez que la vi de comprar rápidamente el libro que no había leído. Un libro, por cierto, con las traducciones latinas en lengua española. El director, guionista, productor, francés, Jean Jacques Anot, pero que tenía orígenes canadienses, es igual. Realiza realmente una espléndida adaptación de la novela homónima de Humberto Eco, dotándola a toda la película de una siniestra e inquietante ambiente. La película recoge fundamentalmente la trama policiaca de la obra de Eco con un personaje principal, Guillermo de Baskerville, que reúne las virtudes de racionalidad y observación del filósofo Guillermo de Ockham, en contraposición de la superstición, el misterio que rodea y todo esto. Digamos que estamos ante la inteligencia de Sherlock Holmes de la novela del sagüeso de los Baskerville. Hay que decir que tanto Sim Connery, que interpreta a Guillermo de Baskerville, como Christian Slater, ese podríamos llamar doctor Watson jovencísimo, su discípulo, el novicio Adso de Melk, realizan unas excelentes interpretaciones por no hablar de todos los secundarios sabídos sabídos y sabídos por haber. La película nos refleja la Inquisición, nos refleja todo un mundo siniestro de olores, casi casi lo percibes, ¿no? Casi casi percibes la inteligencia y percibes el horror de la ignorancia más supina, más obcecada. Tal vez no hemos cambiado demasiado. Para verla por primera vez, un gozo, revisarla, una alegría. ¡Gracias!